Hola, soy Omega y esto es Mi Mundo Gamer Y no estoy de buen humor Haré el especial de 150 suscriptores Si, llegamos a los 150 suscriptores, que bueno Pero voy a hacer algo que a ustedes les encanta ver Verme sufrir Haré una reseña, un review, un análisis De una de las cosas más increíbles jamás creadas Haré una reseña de... La Cibo Cibo, mierda ¿Qué es Cibo? Bien, empecemos por el comienzo Es una consola de séptima generación Si, si, de séptima generación Como la Xbox 360, la Playstation 3 y la Wii Diseñada por dos compañías brasileñas Tectoy y Qualcomm para Cibo Inc Nadie los conoce Pero no fue hecha para competir con las consolas de séptima generación Sino para encajar en un mercado de menor escala O sea, de personas con menores recursos La compañía productora de Cibo defina su consola como Una consola que ofrece la diversión La emoción del entretenimiento interactivo Y la educación para los que hasta ahora Han tenido poco o ningún acceso a esta tecnología Bien, hasta ahora es el paraíso, ¿no? Una consola de séptima generación Con tecnología súper avanzada y barata ¡Qué genial! ¿Qué puede salir mal? Pero, como me encanta cuando la cagan Voy a explicar cómo este sueño maravilloso gamer Se transformó en mierda aguada y podrida Bueno, como esta mega ultra consola es tan genial No puedo explicar bien todas sus características Así que, ¿quién mejor que el vicepresidente de la compañía? Para explicarlo Hola, soy Franz Elizondo, vicepresidente de Cibo Espero que te pudras lentamente Y estoy aquí para platicarles Que es Cibo Esta es una plataforma de entretenimiento Educación Y conexión Entonces les voy a platicar un poquito Esta es una plataforma que está diseñada Para la clase media emergente Específicamente para México Para traerles el internet a su casa El café de internet a tu casa ¡Eso es una puta mentira! Aparte del videojuego Entonces tú, cuando tienes un... Les les voy a enseñar Este es la plataforma, el sistema de Cibo ¿No se les ocurrió un diseño más genial? Parece caja plateada Y tú cuando lo compras Viene incluido con un teclado Para que te puedas conectar al internet Como si estuvieras en un café de internet Y un control Para poder jugar los videojuegos ¡Espera, espera, espera! ¿El control no era este? O sea... No entiendo, no entiendo Simplemente no entiendo Es Cibo, es Cibo, es Cibo No sé Y la plataforma Además viene incluida con 5 videojuegos Que son gratis Y una hora de internet gratis A... a... A ver si entendí Una hora de internet gratis Una hora Venden la consola Diciendo que va a venir con internet gratuito ¡Gratis! Y solo te dan una hora de internet gratis Una hora Una, una, una hora De internet 3G Gratis Pero la venden diciendo que... La consola tiene internet gratuito ¿Por qué no se van a la mierde? ¡José, re mil putas! Espero que se mueran Espero que les explote la cabeza No... No puede ser tan porquería Esta caca inmunda Fea Abstrata ¡Muéranse! 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 ¿Qué necesitas tú para poder usar este sistema? Lo único que necesitas es el Cibo Y una televisión No necesitas una conexión de internet No necesitas un plan tarifario Simplemente con Cibo Y una televisión Tú te podrás conectar a la internet No, lo lamento Me quedo con mi PC O sea, no me vas a convencer No me convences No me convences No me convences En nada de lo que digas Nada Y lo más padre es que puedes bajar los juegos Directamente desde tu casa Sin tener que ir A ninguna parte Porque desde tu casa Te conectamos al internet Y te conectamos a nuestra Cibo tienda Donde podrás bajar Más de 27 juegos Que vamos a lanzar En esta temporada de Navidad ¿27 juegos? No ¡27 mierdas! Entonces los invito A ver esta plataforma Cibo tiene ahora Canales de internet Específicamente para los muchachos Para que se puedan meter A sitios de educación Sitios donde puedan ellos Hacer sus tareas Sitios de entretenimiento Y sitios donde Puedan encontrar La información que requieren Y es una plataforma familiar Los juegos También son juegos familiares ¿Qué gamer que se respete Quiere jugar Un juego familiar? O sea Hay juegos Aparte Hay juegos familiares En esa consola Y Hay juegos familiares Buenos En el mundo ¿Por qué no se van a cagar Un poco La concha de su reputísima madre Que los remil parió? Son juegos No son juegos violentos No nos interesa Que tengamos juegos Donde uno está matando Zombies Ni nada Esos son juegos Para que toda la familia Pueda jugar A ver ¿Cómo explico esta montaña Estupidez que acaba de decir? ¿Alguien le explicó Al vicepresidente Cebo Que para su consola Iba a salir Resident Evil 4? ¿Alguien le explicó? Acaba de contradecirse En todo lo que dijo Todo Todo lo hizo bosta Hay consola familiar No hay sangre Ni zombies Resident Evil 4 Para Cebo No entiendo Simplemente no entiendo No entiendo Pero que lo metan En una bola de mierda gigante Y lo hagan rodar Rodar hasta perderse En el horizonte Hijo de remil Puta Puto Juegos casuales Juegos familiares Juegos donde El hermano mayor Pueda jugar con su hermanito Y que el padre de familia Pueda tener toda la confianza De que los niños No están jugando Juegos inapropiados Juegos inapropiados Mira De Nintendo lo tolero Porque los juegos de Nintendo Son geniales Pero de Cebo No Los de Cebo Son caca Mierda Chota Pene Compús En medio de un nano Con mierda Los odio Los odio Simplemente los odio No saben No saben crear juegos No saben No tienen criterio Lo más importante de Cebo Es que es una Plataforma accesible Va a salir al mercado Por 2500 pesos 2499 Y esto va a incluir El control El teclado Los 5 videojuegos Y la hora de internet gratis Wow Que barato ¿Saben que la relación chicos? Que la Wii De Nintendo Sale más barato Que esta mierda Que esta montaña De porquería Sale más barato la Wii Y la Wii es mejor Tiene sagas como Mario Tiene juegos interactivos Tiene realmente juegos familiares Tiene controles de movimiento Y esta garcha Mierda Poronga Venosa Y asquerosa Podrida No tiene nada Nada Es una mierda Caca Y sale más barato Que una Wii Y la venden Ay Anda Váyanse a cagar Ahora Ustedes se preguntarán ¿Cómo consigo más horas de internet? ¿Cómo compro más juegos? Bueno Esto se hace con un sistema Que llamamos Civo Créditos Que los podrás comprar En cualquier tienda de la esquina Donde tú compras más Civo Créditos Y con esos Civo Créditos Puedes comprar O más tiempo de conexión a internet O más videojuegos Tengo una pregunta ¿Por qué aún no le ha explotado la cabeza? Entonces te invitamos a que compres esta plataforma Y puedas aprender Conectarte Y jugar Todo Solamente Con Civo La única plataforma que hace esto Acabo de decir que la única plataforma que hace eso Es la Civo No puedo creerlo Simplemente no puedo creerlo No puedo creerlo Que Semejante estupidez O sea La PC es mucho mejor Emulas todos los juegos que quieras Y lo hace perfectamente Y tiene todo O sea Que hijo de remil puta Y sacando eso La Playstation 2 Lo podía hacer Cualquier consola Es esta generación Lo podía hacer Las consolas de Microsoft Xbox 360 La Wii Hasta la Wii lo puede hacer Morete Sorete De mierda Pedazo de caca Te odio Te odio Te odio Te odio No puedes ser tal hijo de remil Puta en la vida Y es lo único que necesitas Muchas gracias Bueno chicos Afortunadamente esta consola Jamás llegó a Argentina Pero nuestros pobres vecinos Mexicanos Tuvieron que sufrir A causa de esta mierda Así que estoy yo Para vengarlos Civo La concha de tu hermana Bueno Siguiendo con la reseña Civo es caca Pero eso no basta Para describirla Así que vamos a Tener que destripar Este zombie Podrido Y ver Que mierda Se equivoco Bien Empecemos Civo es un puto celular Pero solamente Que más grande ¿En qué me baso Para decir esto? Bueno Su tarjeta gráfica Es una ATI Imageon Una tarjeta gráfica Bastante potente Pero para un Puto celular No para una consola De séptima generación Civo tiene Memoria interna Un jodido Giga De memoria flash Nada más Uno solo Un jodido Giga Que mierda 160 megas De memoria RAM 128 megas De memoria DDR SD RAM Más 32 megas De la misma A ver Salió 4 años después De las consolas actuales Y aún así Tiene menos memoria Que las consolas actuales O sea ¿Qué clase de vómito Asqueroso Sucio Y oloroso Es este? 3 puertos USB Con una resolución Escuchen La consola tiene una resolución De 640 Por 480 Wow Que porquería Pero Pero Que porquería 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 Y para cerrar su apartado técnico Tiene una conexión 3G Así es chicos Y chicas Una conexión 3G 3G de celular O sea Pagabas por una hora Y te salía más caro Que ir a un cibercafé Ahora Déjenme explicar Por qué esto es demasiado mierda Los juegos Los tenías que descargar Y el internet Era lento Para estudiar No servía Porque otra vez Necesitabas Internet Y a veces no andaba Y si andaba Se convirtía en 2G Y te jodía Te jodía Te jodía Hasta que tenías ganas De salir de tu casa Y buscar al presidente Si voy a hacerlo mierda Trompadas Decir que esta consola Es séptima generación Es mierda Es muy poco Así que si se les ocurre algo Pónganlo acá abajo ¿Si? Porque esta basura atómica Se merece cualquier insulto Que salga de sus retorcidas cerebros Graficamente Si voy es No sé cómo decirlo Es tan Horrible Mierdoso Feo Catastrófico Difícil de ver Sin que tus ojos Inyecten en sangre Es mierda Pero vamos a explicarlo La mayoría de su gran catálogo Son juegos exportados De celulares Y de otras generaciones De culo La Cebo Aguanta las 3 dimensiones Cebo Es una vergüenza visual Al salir Más cara que la Wii Podríamos suponer Que es capaz de ganarle Porque la Wii Es la consola Más pobre En cuestión de gráficos Pero no Y es más No es capaz de rivalizar Ni con las consolas De generación pasada Miren un ejemplo Tenemos Resident Evil Para Playstation 2 Se ve muy bien Es épico Ahora Resident Evil Para Cebo Wow ¿Saben? Hay un momento en la vida Que me dan ganas De no conocer algo Y Este es el momento O sea No quiero creer que la Cebo Existió Pero existió Me dan ganas De arrancarme los ojos Sacármelos Y hacerlos mierda No quiero ver esto No quiero No quiero pensar Que alguien compró esto Que porquería Inmundo No puede ser tan asquerosa O sea Caca Cebo Caca Caca El catálogo de Cebo Pero mierda Pero mierda Ese catálogo Ese catálogo de juegos Lanzaron un super comercial que te lava el cerebro Y intenta convencerte que la consola es la más asombrosa jamás creada en todo el universo Veamos un poco ¿Qué onda chavos? ¿Ya conocen la nueva plataforma de educación y entretenimiento SIBO? Claro, yo ya tengo mi SIBO Con 5 videojuegos Una conexión de internet sin contratos Y una hora de navegación gratis ¿Por qué no se mueren? ¡Wow! ¡Lo tienes todo! ¿No necesitas una computadora o ir a alguna tienda a comprar tus videojuegos? Prefiero ir a una tienda porque tu internet es tan lento y asqueroso Y tus juegos son tan malos y inmundos que... ¡Te odio! Solo conecta tu SIBO a la televisión y tendrás acceso a SIBO Tienda Donde podrás bajar juegos para toda la familia ¿Juegos para toda la familia? Eh... ¿Cuáles? ¡Está genial! Solo necesitas comprar SIBO créditos de prepago Para descargar juegos, navegar en internet, mandar correos o chater con tus amigos ¡Está padrísimo! También puedes hacer búsquedas de información que te ayuden con tus tareas escolares ¡Sin salir de casa! ¡Ay! ¡Qué pedazo de mierda! ¿Qué... qué... qué... qué diseño inmundo? O sea... hay algo que se llama Java Y otra cosa que se llama Adobe Flash Que sirven para diseñar páginas web y un montón de cosas más Y a ustedes se las arreglaron para no hacerlo Para utilizar un diseño asqueroso Que... ¡LOS ODIO! ¡Hijos de puta los dos! ¡Hijos de puta los dos! Y SIBO SIBO caca SIBO mierda ¡LOS ODIO! ¡Punti listo! A partir del 19 de abril aprovecha un super descuento en la compra de un SIBO Para que te lleves un juego de huevos No, no, no Un juego de huevos es un videojuego de aventura basado en los personajes de Huevo Cartoon Y es EXCLUSIVO ¿Eh? ¿Eh? ¿Juego de huevos? ¿Eh? ¿Qué carajo? ¿Qué dafú? ¿Qué mierda? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Juego de huevos? ¿Es una exclusiva de SIBO? ¿Oh? ¿Una exclusiva de SIBO? ¿Oh? Xbox 360 y PlayStation 3 deben estar temblando ahora ¡Ay! SIBO tiene una exclusiva ¡Ay! ¡Ay! ¡Lloremos! ¡Todos lloremos! ¡Ay no! ¡La exclusiva de SIBO! ¡La exclusiva de SIBO! ¡Está genial con SIBO! ¡Juega, aprende y conéctate! ¡Te voy a ganar! ¡Pudranse los dos! SIBO es mierda, es caca El marketing es caca El comercial es caca Los juegos son caca Mierda putrefacta El control era malo El diseño del orto que tiene la consola es horrible Todo es una profunda mierda Una profanación al espíritu gamer Tan honesto que existe en el mundo ¡Los odio! ¡Los odio tanto! ¡Espero que les explote la cabeza! ¡Todos! ¡Aaah! Como último dato La compañía creadora de esta obra de mierda Está creando otro megaproyecto Una consola educativa a base de Android Para llevar la educación y el entretenimiento interactivo A los pobres ¡Mueranse! Espero que les metan la rodilla de un elefante por el ano Bien No me queda más que agregar Ni que decir que no haya dicho ya La SIBO es caca Es SIBO mierda SIBO mierda SIBO caca No hay otra forma de definir esta consola Es caca Es podrido Es inmundo Y es una de las peores consolas hogareñas Jamás creada en toda la historia del universo Y espero que la gente que se lo haya comprado Haya por lo menos vomitado encima de él Se haya tirado diarrea Porque es una consola que no merece ser recordada No SI merece ser recordada Merece ser recordada como uno de los peores errores gamers De todo el universo Es una mierda esa consola Mierda 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 No voy a parar de repetirlo Mierda Mierda Bueno espero que les haya gustado la reseña Y quiero agradecerles a mis 150 suscriptores Estamos creciendo poco a poco Día a día Y hay gente más que está entrando Que está viendo mis videos Y eso me parece fantástico Recuerda que si estás viendo este video Y no estás suscrito Suscribite que lo vas a pensar genial Y dale like a mis videos Que es bastante importante Porque me gusta que le den like Que se esparce este tema Y que yo logre 150 suscriptores más Y más y más Les agradezco a esas personas Que son geniales Y que todo es genial Entran a mi grupo en Facebook Entran a la página de Facebook Mándenme saludos Porque los quiero Yo los quiero a todos Ja 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 Y bueno Espero que les haya gustado Esta fantástica reseña De este asqueroso E indignante Sistema De entretenimiento Familiar Y bueno Nada más que decir Si queda una cosa La Cibo es caca La Cibo es mierda La Cibo es chota La Cibo Es una pudredumbre Inmunda Asquerosa Que no merece ser recordada Que Ah que inmundo Que choto Que lo existe Lo existe Lo existe Lo existe Lo existe No diganme que no existe Que no existe Que no existió jamás Ja 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 Es una caca La Cibo Soy Omega Y esto es Mi mundo Gamer A la mierda La Cibo Chao Así vos caca A la mierda La Cibo La Cibo A la mierda La Cibo Gracias.